Si bien existe avance en materia de acceso a la justicia ambiental, empujado por la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente y también de los Tribunales Ambientales, hoy existe debate sobre si esa institucionalidad logra entregar respuestas concretas a reclamos y también exigencias de la ciudadanía. Nos acompaña para hablar de este interesante tema Alejandra Donoso, abogada y directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental. Alejandra, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. A ver, primero, en el aspecto macro, ¿cómo evaluas tú la actual institucionalidad medioambiental? Mira, yo creo que en primer lugar hay que decir que desde el 2010 hacia atrás y el 2010 hacia adelante, que fue la fecha en que se creó la institucionalidad ambiental, ha habido ciertos avances. Sin duda alguna, los problemas medioambientales y socioambientales que tenemos en Chile requieren muchísimo más de lo que tenemos hasta hoy día. La Superintendencia del Medio Ambiente, por ejemplo, que es un órgano fiscalizador, ha acotado su interpretación en torno a qué es lo que tiene que fiscalizar, principalmente porque no tienen recursos personales en cuanto a recursos humanos, propiamente tal. El sistema de evaluación de impacto ambiental es más bien un sistema de evaluación de impactos, como su nombre lo dice, pero también es la puerta de entrada de la inversión. Y es inversión que en general plantea externalidades negativas en los territorios y en las comunidades. Por lo tanto, no basta la tramitación sectorial de proyecto por proyecto, no basta la fiscalización acotada de ciertos instrumentos de gestión ambiental, porque recordemos que en nuestro país existen industrias instaladas previo a la existencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, y por lo tanto no tienen una resolución de calificación ambiental que la superintendencia pueda ir a fiscalizar fácilmente. Lo que ha ocurrido en el caso de las industrias más antiguas es que se han ido modificando en el camino y son esas modificaciones específicas las que han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, si bien hay un avance respecto a lo que teníamos antes, sin duda alguna que falta muchísimo. ¿Hacia dónde se puede avanzar en ese sentido? ¿Qué es lo más urgente? Porque se ha hablado de una nueva institución medioambiental desde el gobierno, desde los ministerios que están y que atañan finalmente en este proceso. ¿Cómo se avanza de una buena manera para que finalmente los distintos stakeholders, como se llama, los distintos grupos de interés en un proyecto finalmente puedan llegar a consenso? Ahí hay un elemento interesante de relevar que tiene que ver con esta oficina de aceleración de proyectos sustentables que está debajo del Ministerio de Economía, no está debajo del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí hay un indicio interesante en cuanto al análisis que uno puede hacer de esta institucionalidad. ¿Te parece bien? Porque algunos decían, bueno, pero más bien ellos van a funcionar para ir destrabando, valga la redundancia, trabas, cuellos de botella, pero no para el fondo finalmente de lo que es la certificación medioambiental. Exactamente. Ese es el problema que tú ves, ¿no? Exactamente. Porque lo conversamos de hecho aquí en el programa y nos descartaban eso, que está dentro del know-how, de la experiencia que se quiere ir acumulando de esta oficina poder abordar los dos temas. De hecho, esa es una oficina que tiene un listado de proyectos catalogados como sustentables, pero no están los criterios para definir por qué están ahí esos proyectos. Hay megaproyectos, hay otros más pequeños, hay impactos. Entonces no está claro en función de qué se define para ese listado, cuál proyecto es o no sustentable. Hay un primer problema, digamos. Sin duda alguna. Otro problema muy grande, importante que tenemos, tiene que ver con el ordenamiento territorial. O sea, en Chile carecemos de una política de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de los territorios y de las comunidades que los habitan. Hoy día lo que sucede, lamentablemente, es que los proponentes de proyectos, las inversiones, vienen a instalarse a los territorios y a las comunidades. A veces se les entrega información sobre de qué se trata el proyecto para que las personas potencialmente afectadas hagan sus observaciones. Y punto. No hay una decisión previa de parte de las comunidades en torno a cuáles son los proyectos que estamos dispuestos a tener en nuestro territorio y cuáles no. Andemos un poquito en eso. Los mecanismos de participación ciudadana que, de hecho, en todo este proceso de desarrollar una institución más robusta, de mayor fiscalización, de mayor contacto con aquellos quienes tienen que vivir con los proyectos, se ha dicho que se ha avanzado. A tu juicio, el juicio de la ONG, ¿ha habido un avance? ¿Estamos bien encaminados para esa participación de la ciudadanía? Ha estado muy al debe, hay que decirlo. Y se genera con muchos problemas, como por ejemplo proyectos que en fases finales, antes de construirlos, terminan siendo judicializados por ese tema. Exacto. Partiendo de la base de que estamos muy al debe, dejando eso súper en claro, hoy día, por ejemplo, tenemos un proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que en el tema de participación ciudadana lo que busca es acotarla, es restringirla, es limitar los plazos. Si bien se plantea una participación previa, no están definidos cuáles son los estándares de esa participación previa y se plantea la posibilidad de vicios en esa participación que tienen que ver con la potencialidad y la posibilidad que tienen las empresas y las industrias de llegar a acuerdos satisfactorios también para las comunidades. O sea, hoy día, tecnología para disminuir las emisiones, por ejemplo, para disminuir en general las externalidades negativas, existe. Claro. Pero eso requiere inversión y voluntad sin duda alguna. Y llevar a que se apliquen. Y llevar a que se apliquen porque hay muchos compromisos en resoluciones de calificación ambiental que no son cumplidos y eso lo vemos cuando la superintendencia nuevamente fiscaliza. Y después, de hecho, se ve cuando hay que recalificar esa certificación a través de medidas de mitigación que se van incorporando pero años después. Años después, claro. Y ese es un gran problema también. Que es un problema no solamente para las comunidades sino también para las empresas porque finalmente se le van sumando unos elementos que no estaban considerados en el inicio de la certificación medioambiental. Exactamente. Exactamente. Otro problema fundamental que tenemos en este sentido es la carencia de normas en Chile. Lamentablemente el ordenamiento jurídico ambiental tiene bastantes elementos en cuanto a la institucionalidad ambiental. Tenemos toda una ley que creó una nueva institucionalidad ambiental que es la 20.417 que se puso en ejecución en el año 2010. Pero en cuanto a normas de protección del medioambiente normas de fondo estamos muy al debe. Hoy día, por ejemplo, las normas de emisión que rigen en Chile son acotadas a ciertos elementos contaminantes que no son todos los presentes en los distintos territorios y tenemos, por ejemplo, lo que sucede en las denominadas zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncabí que tenemos un cóctel de emisiones desconocido. Y por otra parte, el universo acotado de contaminantes que sí están regulados tienen estándares muy inferiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud o llevados a cabo por los países OCDE y que son precisamente las emisiones que están asociadas a impactos en salud que están estudiados. Entonces, hay una mezcla de cosas. El primer problema y el primer elemento que tenemos que analizar al hablar de participación ciudadana y de la mano de eso de justicia ambiental es el acceso a la información. La comunidad tiene que saber cuáles son los impactos que se van a generar en su territorio. Mucho trabajo por hacer de todas maneras. Alejandra Donoso nuevamente gracias por acompañarnos y compartir esta conversación con Reporte Minero. Gracias a ti. Que estén muy bien. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.